TikToks que dan cringe. Hoy vamos a ver TikToks. TikToks que dan cringe. Así que, si eres de esas personas como yo, que siento un malestar bastante curioso cada vez que siente bien ajena, pues, de verdad, lo siento, pero... Hoy vengo a follaros. Así que, bueno, vamos a darle play. Ahí está. Le di play, pero se atoró. Ahí van. TikToks, tercer mundistas. Y una... Todas de forma. Ay, no. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien, ¿sí? Bueno, ¿y por qué tiene que hacer esa cara? ¿Pero por qué tiene que hacer esa cara? What the fuck? ¿Listos? Vamos a probarlo. ¿Soy feo? ¿Qué rayos? Bueno, el hijo de tu opción. Bueno. ¿Qué onda con ese tipo? Esa persona que me está... Se está burlando de que yo tengo 18 con 2. Ah, pues fíjate que no te voy a... Te voy a moquear para que se te quite. ¿Qué? Y... ¿Qué rayos? No entendí ese TikTok. Ajá. A ver. Aquí está mi voz. Aquí está mi voz. Vaya. Ay. Muy bien. Wow. Otra vez esta señora. ¿Está bien esta señora? Deberían quitarle el internet. Por favor. A ver el morrito. Con el... Con el alfa. Dijo que no, que no está. Es una maldita loca. A ver, precisamente. Él no es el alfa, ¿no? Precisamente, pero... Ay, al menos... Bueno. Al menos... Al menos... Lo intenta, ¿no? Farahona, la reina de las risas. Dando duro con el trap. Dando duro con el trap. Bueno, ya salió... La hermana del faraón. Dijo. Bueno. Si no bastaba con un hombre. Ahora tenemos a una mujer. Ay, perdón. No importa. ¿Pero qué haces, idiota? Luego es que estamos en una remesaza. Bueno. Era un... Era un masajeador. ¿De cabezas? ¿O qué pe... ¿De cabezas? Bueno, ¿y este qué onda? Se escucha súper raro. ¿Qué es? No, acá está como... Pusieron bachata, gente. Bueno. A ese tic no le veo... Lo divertido, honestamente. Next. Además, YouTube te penaliza por esto. Es un niño, coño. A ver. Aventura. Bueno. Como santo. No sé quién sea. A ver este morrito. A ver, otro morro. Sí, tiene cara de caminar flexi por la street. Se nos da alguna. Joder. Se quedó sin pila, creo. Esos juguetes que son sirenas y se quedan sin pilas. Que están todos chillones de la nada. ¿Qué rayos fue eso? Bueno, ¿y este qué? Bueno, a ver. Da un poco de cringe. Pero, coño. Estoy casi más seguro que... Algunos de ustedes se quisieran mover así. Con esa. Oh, wow. Tranquilo. ¿Es un dab? En 2022. Bueno, 2021. De verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Ella me... Eh... Vale. Ok. ¿Qué rayos pasa? Ok. Dale. 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 Ay, Dios mío. Uh. Oh, sí, sí. Va a ser sortero, sin duda alguna. Dios. Bueno, la señora. ¿Qué onda? ¿Qué onda con la señora? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Bueno, y este... Este... Este se... Se duplicó a dos FPS. Uno, dos, tres. Va a dos pinches FPS. No voy a actualizar las notificaciones ni entrar a mi perfil. Hasta mañana. Esta es la cantidad de seguidores que tengo hoy. Y voy a hacer un dueto mañana. Y vamos a ver si me llevo una buena sorpresa. Gente, no me van a creer que... No creo. Escucha, no soy... Mentira. De nuevo. ¿Esa niña qué? ¿Qué rayos? Cariño. Me encanta la voz de la rocha, en serio. No me gusta el TikTok, pero la voz... Me recordó buenos momentos. Ay, ¿quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué onda con...? Qué buen corte. Oh, bueno. Niño, por favor. ¿Quién les dice a los niños que hagan TikToks? Bueno, o sea... Hacer TikToks está bien, pero... Coño. Este es DJ. DJ de América. Bueno, le va el América encima, ¿sabes? El morrito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Meta 2000k. Ah, qué bien. No entendí por qué. Yao, mi mundo te amo. ¿En serio hay una cuenta que se llama... Yao, mi mundo te amo? ¿De verdad? Yao, el mejor. Yao, mi mundo te amo. Wow. Nadie se mete con mi amigo. Yao, mi mundo te amo. 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 Ok. Oye, la señora de atrás sube en plan... Qué coño. Eh... Ok, esto es perturbante. Muy perturbante. Alirraza. Cariñosa, de 9 a 10 años y gamer. Wow. Bueno, espero que esto lo haya publicado un niño de entre 9 y 13 años. ¿Qué rayos es esto? Estoy viendo. ¿Qué rayos? ¿Alguien me puede explicar? Hola pinches esclavos. WTF, ¿qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué? Ok. Típico de un gacha. Bueno, y este, ¿qué le pasa? ¿Está marihuana? ¿Tienes sueño? ¿O así es nuestro compadre? Ok. Ok, en este momento me da pena llamarme charles. Bueno. Pues nada. ¿Qué tal se la pasaron, eh? ¿Se la pasaron bien? ¿Se la pasaron mal? Espero que de verdad les haya dolido hasta el alma. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.